Queremos informarle a la comunidad que hemos sido notificados por parte del DPS a través de su operador, el Banco Agrario, que está habilitado sólo un punto para el cobro del giro correspondiente al subsidio de familias en acción. Queremos decirle que esta decisión la toma el DPS o con su operador. No es competencia de la Alcaldía Distrital disponer de los puntos de pago que se harán a partir del día de hoy. La comunidad debe acatar toda la normatividad que está establecida para los términos de prevención, no aglomerarse y decirles también que tienen hasta el 27 de abril para hacer el cobro por giro del subsidio correspondiente a ese subsidio que ha dispuesto el Gobierno Nacional y lo que corresponde al primer pago del 2020. El punto de pago, único punto de pago, oficina 102 corresponsal del Banco Agrario en Puerto Real. Son decisiones tomadas por el operador, que en este caso es el Banco Agrario, a disposición del DPS.